Todas las noches acabo poniendo en práctica todo aquello que mucha gente todavía no quiere admitir que hace. No sé si por vergüenza o por qué. Me acuesto en la cama y me meto sin ropa entre las sábanas frías, sabiendo que en cero coma voy a incendiarlas. Me desato la vergüenza y cierro los ojos. Todo el caos que suelo ir dejando a mi alrededor ahora está mudo. Y yo, pues bueno, me hago gigante o más pequeña de lo que ya soy. No me acuerdo y tampoco me importa. Es entonces cuando me imagino tu voz, ronca en mi oído, como si te acabas es de despertar y acabará de pasar lo que pasa cuando tu cuerpo se reinicia cada mañana. Tú lo sabes. Yo te siento. Creo que a estas horas de la madrugada esto no debería suceder. Yo solo quería cerrar los ojos y dejar que el día acabase. No por nada. Sé que en breve el insomnio tocará la puerta de mi habitación y volverá a hacerme compañía toda la noche. La cuestión es que no me importa. Mi cuerpo me pide que lo haga. Quedan igual las horas que por qué no. Sabes a qué me refiero. Busca en el diccionario la palabra miedo y adivinarás qué estoy haciendo. Porque es todo lo contrario. Estoy soñando a lo grande. Estoy volando como nunca antes. Estoy siendo libre y jodidamente mía. Estoy despegando, aterrizando y sobrevolando todo mi ser a la vez. Estoy atreviéndome a todo aquello que no hice antes. Estoy perdiendo todas las cuerdas que un día a mis manos ataron. Estoy renaciendo sabiendo todo lo que ya sé. Volcándome de nuevo en mí otra vez. Buscando la esencia que un día perdí y escuchándome por todas las veces que no lo hice. Pero sí lo sentí.